¿Cómo se come el lenguaje? No sé. Así y bueno. Yo tengo dos clases de lengua, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, chicos. ¿Cómo están? Yo soy Sami Valencia y el día de hoy vamos a ofrecerle a alguien 10 dólares. Pero me tiene que la m*** laxia. Tiene que la m*** laxia. Así que vamos a ver quién se atreve. Hola. ¿Qué pasó? Amigo. Cuéntame. Disculpe que lo interrumpa en su siesta. ¿Quiere ganarse 10 dólares? A ver, vamos. ¿Para qué valen esos 10 dólares? Pero bájese. A ver, ¿qué pasó? ¿Quiere ganarse 10 dólares? ¿Quiere hacer ganar 10 dólares? Solo tiene... Usted ha... Alado. ¿Cómo se come el helado? No sé. Así. Pero es que... Así. Así. Ya. Y va a tener que hacer eso, pero en el... Pero es que yo no como helado. Pero tiene que la m*** laxia para ganarse los 10 dólares. ¿En verdad? Sí. En esta ch***la. Sí. O sea, igual no tiene p***. A ver, déjame ver si me voy a hablar. Ven, pero déjame ver. Ya, yo le voy a decir la verdad. Yo me m*** la mañana. Ya. Y he estado haciendo algunas cosas en la calle. Se he sudado. No has corrido, ¿verdad? ¿Ah? No has corrido, ¿verdad? Ah, no, no. No. Déjame ver un ratito. Ya, yo le voy a dejar ver, pero va a aceptar, ¿sí o no? Pero déjame ver primero. Déjame ver, pues, déjame ver. No, no acepto. ¿En serio no va a aceptar? No. Muchas gracias, amiga. Ah, no, usted se está haciendo el... El... A defecto. Ya. Vamos, vamos. Bueno, acá hay otra persona. Que fue por ahí, así que vamos. Hola, amigo. Hola, buenas. Uy, ¿qué estaba viendo? Uy, amigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y puedo poner eso? Es que estamos haciendo un video de comida, ya se dio cuenta. Ah, tu cámara. Ya. Obvio. Pero mire, ¿eh? ¿Qué pasó? 10 dólares, ¿qué pasa con 10 dólares? 10 dólares. ¿Quiere ganarse 10 dólares? Depende. A ver, solo es sencillo. ¿Usted ha comido helado alguna vez? Obvio, ¿quién no ha comido helado? ¿Cómo hace cuando come el helado? ¿Cómo? Tiene que hacer eso, pero en mi axila. ¿Qué? Sí. ¿En su axila? Sí. Me bañé en la mañana, pero ya... Pero a esta hora ya son las 5 horas. Por eso, pues, ya está como medio curto. Pero bueno. Pero déjame ver, no tiene per... No, mire, no tengo nada de per... Mire. Pero por 10 dólares. Y esta blancha. Yo tengo dos clases de lengua, mire. ¿Cuál qué? La ancha. La ancha, ¿quiere la ancha? La ancha, sí. Quiero que sea lengua ancha. Quiere que sea lengua ancha, ya. A ver. Ya. De aquí a acá, pero con ancha. No lo voy a hablar primero. Pero es como encebollado. ¿O es que vino a comer encebollado? No, yo estaba comiendo encebollado. No, sí, dale un poquito a cebolla. No. Sí, mire. Corte de esa producción. Se huele. A ver. Se huele. A ver, ¿quiere ganarse así? De aquí a acá. Con la ancha. Con la ancha, sí. Grábel. A ver. No, usted me va a dejar eso. No se, ¿qué me está ofreciendo? Me r***o. Me r***o. Tiene como el p***o ahí creciendo. Tome, amigo. Amigo, límpiase la lengua. Un pañito. ¿Sabe encebollado? Bueno, se ganó los 10 dólares. Creo que más rico estaba eso que esto. Amigo, gracias. Gracias. Chao. Un pañito. Un pañito. Sí.